Música Amigos y amigas de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial No olviden suscribirse al canal, estaremos subiendo diferentes videos con un contenido interesante para todos ustedes En esta oportunidad te voy a enseñar a registrar una planilla de remuneraciones en el conga Pre, yo tengo por aquí un reporte el R08, el reporte de trabajador la boleta de paro Ahí están los datos básicos del trabajador sistema privado de pensiones y lo que nos interesa registrar es esta parte de acá Inicialmente tenemos la remuneración o jornal básico así que nos dirigimos a nuestro congar aquí en comprobante, comprobante standard con conversión desea numeración automática vamos a darle que sí y por acá escogemos el subdiario 35 la fecha del comprobante 310521 el tipo de moneda nacional y la glosa vamos a poner de planilla de remuneraciones o simplemente planilla mayo 2021 tipo de cambio V registrar, sí y por acá vamos a registrar la primera cuenta que corresponde a esta parte de remuneración o jornal básico 2000 soles entonces vamos a poner una cuenta 62.1 vamos a ayudarnos con shift F1 y aquí lo tenemos 62.1101 anexo y en este caso corresponde al código del trabajador aquí está el DLI digitamos centro de costos este es un trabajador administrativo 2.000 soles el tipo de documento es una planilla y el número de documento 20.21.05 21.05.21 y la glosa planilla mayo 2021 ahora sí guardamos ya tenemos la primera cuenta registrada ¿qué más tenemos? tenemos la asignación familiar aquí está anexo igual centro de costos 200 200 también va en el debe y aquí está asignación familiar 93 soles ok elegimos 93 tipo de documento es una planilla también 20.21.05 listo guardado ahora sí ingresamos lo que corresponde al e-salud también lo tenemos por aquí en la parte última el aporte a e-salud también es un gasto para la empresa así que vamos a registrar con la cuenta 6.2 nos ayudamos de shift F1 ahí régimen de prestación de salud anexo registramos el DNI centro de costos 200 también en el debe y el e-salud es 188.37 planilla 20.21.05 listo ya tenemos registrado las cuentas de gasto ahora sí pasamos a registrar las cuentas de pasivo listo ahora sí ingresamos la cuenta de pasivo que corresponde al e-salud ahí está al e-salud aquí vamos a ingresar el código de la entidad de la recaudadora en este caso sonar va a la ver igual el importe es 188.37 planilla 20.21.05 guardamos ¿qué otro dato tenemos en la planilla? tenemos los aportes del trabajador en este caso está afiliado afiliado a una AFP en este caso es AFP prima 41.7 nos ayudamos de shift F1 administradora de fondo de pensiones ingresamos el RUB de la AFP de la AFP consultamos prima AFP y en este caso sumamos los importes que corresponden a la AFP total 279.21 digitamos planilla 20.21.05 finalmente se aprecia que tenemos una diferencia por cuadrar y aún todavía nos falta registrar la parte del adelanto y el neto a pagar así que lo vamos a cancelar con la cuenta 14 shift F1 para poder mostrarles adelanto de remuneraciones anexo el DNI va a la ver 50 planilla y finalmente tenemos una diferencia de 1763.79 y el neto a pagar es 1763.79 entonces vamos a digitar la cuenta 41 sueldos ok ahora sí ya no tenemos ninguna diferencia cuadra el debe con el haber porque hemos registrado de forma correcta la planilla de remuneraciones le damos a finalizar comprobante comprobante finalizado muy bien amigos de youtube como siempre tutoriales simples y sencillos para todos ustedes no olviden suscribirse al canal pronto estaremos con más videos